Namakoto Kitagawa Yusuke Hmm, esto que se ha quedado, eh Es la verdad La identidad del alumno de Madalame se puede conocer con fantasía y se investiga un poco No pienso contártelo ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? Siento que se ha quedado en la descripción Es bueno, hay muchas cosas que quiero decir Desde ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Nuestro objetivo? ¿Qué es lo que se ha quedado en la descripción? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado en la descripción? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado? ¿Qué es lo que se ha quedado en la descripción? ¿Qué es lo que se ha quedado en la descripción? ¿Qué es lo que se ha quedado en la descripción? ¿Qué es lo que se ha quedado en la descripción? ¿No te apetece ir? Acabamos de decir que hay que permanecer alerta Venga, que solo vamos a jugar ¿No te apetece? morgana? que sabes lanzar claro, pero bueno, si se juega a jugar, no creo que haya problemas, vale, vamos al sitio de eso de dardos o lo que sea, te seguimos Ryuji cojonudo, ya me encargo, está en Kichigyoji no he ido nunca, es el mismo, tú tienes nada más salir de la estación está en una moneda de Shibuya, así que vamos primero a la línea Inogami Inogami, Inogami, vale, Inogami es el 6-7 coño, me he perdido manden a 1-5 ya me la he liado otra vez vale, ¿qué es esto? popular y para todas las edades, sus calles están repletas de tiendas yo estoy lo único que puede intimidar, pero todo el mundo es bienvenido vamos a una zona por la que no te sirve el abono, así que tienes que comprar un billete para 200 yenes el abono es que nos permite viajar por dos líneas de tren de Yonjin, de Shibuya y de Shibuya a Uyenskino tendrás que pagar si viajas fuera de esas zonas, así que beneficia los viajes con la interacción pero ¿y el parque? el parque no pago billete pues el billete al parque no... un ambiente muy diferente a Shibuya sí, pero parece que esto está lleno de tiendas que no hay en Shibuya la verdad es que no tengo ni idea parece interesante así te llama la atención, eh aún no ha venido porque está liada, pero me molaría mucho volver con más gente el sitio de Dardo está en una manzana de la calle principal ya que estamos no importaría echar un vistazo por las tiendas vale, vamos a ver que hay tiendas de ropa punto de información tiendas de sombreros oye tío, mira el cartel la tienda pone traes tu ropa ennegrecida ropa ennegrecida? vamos a ver que tiene puede echar un vistazo no te preocupes que no te lo voy a robar en la tienda de segunda mano puedes vender armadura sucia dependiendo de lo que fuera originariamente podrías conseguir un buen precio por ella por cada prenda que vendas ganarás puntos de la tienda que puedes cambiar por premios en ella a lo mejor ves algo útil este tipo reacciona al ver ropa de sombras parece que sabe lo que se hace llevo aquí 40 años pero nunca he visto ropa que se me genera el corazón vale, la compraré pero solo por el precio justo si tienes un sistema de tarjeta de puntos que la prenda que vendas aquí te dará 10 puntos cuando tengas suficientes puedes cambiarnos por un premio así que puedes quitarte esa ropa de encima no solo nos la compras sino que encima nos da puntos hay que volver que deseas enséñame los premios primero la mitad depurativo ocurre estas alteraciones en los muertos de un aliado desinfectante rápido reduce cinturón y tatatem cinturón de un dios veloz no no quiero nada no me interesa no me interesa ahora de momento no uff hay un templo esto es lo que es increíble eh imagino que tienen un templo en la distrita de compras que mejoran los negocios para ver al monje bueno si ya necesitas algo te sorprende ver unos monjes solo hay un humano más que come y respira como tú el templo está abierto durante el día ven cuando quieras vamos en otro momento ahora tenemos cosas que hacer ya me están cortando las alas morgana esto que es como un pastelito no? oh de pollos y esta lata ¿es un piano? ¿es un piano? un local musical no? o sea paf ahí está el de los dardos el nombre latino que concorde con el de las entradas pone pingüines sniper si quien le daría un arma a un bicho tan inútil hay que tomarle al pie de la letra aun así si te ocurre un buen nombre le volvamos a echar un vistazo eh pero quiero ver lo otro tal lo que es cristales curativos hasta hay una tienda en el en el sótano de Shiguya me estoy poniendo un poco nervioso eres como un Kree intenta no dejarnos en ridículo ¿vale? no digas esas cosas ¿cuál es el plan? ¿quieres entrar? vamos he superado mi récord te veo muy puesto en el tema la gente se llama Bull que claves un dardo ahí y dice que has hecho Bull eso es porque mire las reglas enteradas al día por la noche perder los puntos primero hay un punto en el primer lugar hay un punto y en el lugar según si 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 no si puede ser t que har…" eso no hay ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! No, no hay nada más. ¡A poco de 0.000! ¡Vamos! ¡No, esto es muy difícil! ¡El desastre de la responsabilidad! ¡Muchas presiones! ¡Muchas presiones! puntos de salud sube el nivel siento que entiendo mejor a riuji después de juntarme con él cuando más alto sea el nivel de tu relevo más poderoso serán sus efectos el nivel aumenta el daño infligido y la cantidad de ps que se recuperan el nivel aumenta el daño infligido y la cantidad de ps que se recuperan restaura puntos de atrás son un relevo lo mismo pero también recupera p el grupo en cada vez decías por vueltas para nuestro ser billar Y el décimo de lotería que teníamos no nos ha tocado, ¿no? Si no recuerdo mal, haces transbordo en Shibuya, ¿no? La gente de esa zona se ha vuelto muy peligrosa, no te metas en líos, ¿vale? Pues sí que se ha vuelto peligroso. Aún así, ¿todavía quieres ir a Koichi de noche, no? No te preocupes, yo te curro si la cosa se pone fea. Además hay un olor tío delicioso por esa calle que se llama Investigar. Te trae información de primera vez, ¿quieres saber qué es? Al parecer, hay un viejo armado pollón en Kichiyaji. Si haces movimientos raros o dices algo que no le gusta, se le va a abrir un montón un pollo. Incluso si no lo atacas, se lo inventa y te denuncia por daños y perjuicios. Es un embustero de Tomi Lomo, un artista de conflicto. ¿Y la policía? A ver, ya le han llamado la atención, pero hace poco como que está senil y sale con la suya. No podemos pasarlo por alto, ¿no? La única pega es que no es más que un vieja desliante y no nos va a dar caché. Tengo entendido que es frecuente al Callejón Harmony de Kichiyaji. Esa acción no es un problema. Pero si no sabemos su nombre, no podemos despertar su corazón. Nuestra siguiente parada al Callejón Harmony. Eso tenemos que ir a momentos luego y hacer toda la faena. Demuestra la atención que existe el problema para la próxima acción. Pero no podemos ir a la noche, ¿no? ¿Podemos ir hasta allí? ¡Suscríbete al Callejón de Kichiyaji! Tenemos objetivos sin identificar, ¿no? Vamos al Callejón Harmony a obtener información sobre el viejo. ¿Y dónde está el Callejón Harmony? No, 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 no. Logares adultos. ¡Oh, sí! Pero es aquí, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Esto no es lugar para chavales ¿Estás buscando algo o qué? Al abuelo problemático Vaya, sí, hasta los que el futuro lo conocéis Esa nación ha perdido el control Toma bebidas de otros Provoca peleas Y cuando se mete en líos Monta el pollo y trata de sacarle dinero a la gente Lo que da mal rollo es que Cuanto más albroto causa, más sonríe ¿Sabe su nombre? El nación no deja de gritar su nombre una y otra vez Hei Jiono, ¿verdad? Ah, sí, sí se llama Ya tenéis el nombre del objetivo Esto no puede ser tan duro como él Tiene la edad de mi padre Cuando dice que le duelen las articulaciones Si llueve, no puede evitar sentir pena Para no venir aquí y se quedará calentito En casa de su familia Ahora pareces muy comprasivo Pero sé que en realidad piensas que es un incordio A ver, no digo que no ¿Le duelen las articulaciones cuando llueve? Pobrecito Creo que tenemos la información que necesitamos ¿Por qué no hablamos con el escondite? Ahora que tienes el objetivo Seguridad de que todos se unen en la misión Quedad en el escondite para decidir Pero es un poco... Un poco tarde, ¿no? ¿Dónde era, tío? Tengo tanta cosa que ya Eh... Después de seis horas de la niña Aquí está haciendo una marxilla de subterráneo Paso subterráneo Era paso subterráneo, ¿no? No, aquí no era Aquí no era No, aquí no era ¿Y este qué le pasa? Esto es lo que queda de ese dinero Con lo que sufrí para conseguirlo ¿Qué está haciendo aquí? Eso digo yo Cuidado, chaval No podéis ir por ahí Metiéndote con los asuntos ajenos En los asuntos ajenos de nuestra ciudad Y bueno, ahora de salir a hacer pasta Me voy a oxidar Como me quede sentado todo el rato Vamos a hacer escondite ¿Qué pasa? Primero lo de producir a un puto estafador Qué asco de sociedad No puedo más Supongo que tendré que cambiar el mundo Qué valiente ¿Qué aprenderéis a hacer? Salir de porca todo lo que pueda, tío Me sale aquí a la izquierda Ah, mira el político Muchos de vosotros sufrís por culpa de este mundo desigual y corrupto Quiero que sepáis que podéis dirigir todas vuestras críticas e indigación a mí Yo, Toro, Ronsuke y Yoshida Algún día podré resolver vuestros problemas Les escucho con mucha atención Si tenéis el mundo de la política Todo lo que pasa por aquí Y bueno, entonces, discúlpame ¿Hay un sitio de dardos ahí? ¿Por qué tenemos que ir hasta el otro lado? ¿Y aquí por qué me sale la misión? Estoy perdidísimo La señora está ahí otra vez Dios Una locura ¿Qué he hecho? Si tiene que interceder al metal sobrieto durante el día Que tienes tiempo de sobra Vale Estamos Acceso a la línea de 15 Vamos para casa Venga, vamos a la casa ¿Está abierta hasta las 2 de la mañana? Bueno, supongo que es un lugar de ocio para adultos ¿Hay un restaurante al lado? Pobre Leblanc ¿Te ayudamos a algo? ¿Ya has una vida honrada? Recuerda que soy yo el que juzgará si te has rehabilitado ¿Aún llevas ese gato en la mochila? Me sorprende que no te verán los hombros No es que no tenga nada que hacer Como puedes observar, te estoy vigilando ahora mismo Ahora no queda hacer nada conmigo Entrenado, es verdad, lo hemos entrenado Hagámoslo No hemos guardado, entre nada No tomas nada No tomas nada Dúchate primero 16,8 ¿Has visto las noticias sobre el aviso de los ladrones fantasma, verdad? Porque como estaba escrita parecía real En serio despiertan los corazones de la gente No puedo creer que los ladrones fantasma existan de verdad Damos paso a las noticias de hoy Ocio en Tokio, Keringen Sniper ha abierto sus puertas en Kichiyo y allí ¿Qué es Pinguin Sniper? ¿Un zoo? ¿Una tienda de animales? No, es un sitio de dardos y billar Solo en grupo, en el modo de juego, la luches tú Ya me suena la próxima vez que quieras jugar a los dardos Hay un montón de tiendas, echemos un vistazo por allí cuando tengamos tiempo Ya hemos seguido con un rubri ¿Qué dices, Morgana? Buenos días Las respuestas de la rueda de prensa de Madrama han sido tremendas Todo el mundo habla del aviso Las chicas me están mirando mucho hoy ¿Notarán mi carisma desbordante de ladrón fantasma? Joder, por fin empiezo a ser popular con las chavales Buenas ras ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Mi uniforme, tío Eso es Hoy teníamos que pasarnos el uniforme de verano Dice yo que la gente me miraba ¡Mierda! Tengo que ir a casa a cambiarme Así que ve tirando tú Paga la chaqueta todavía Estás más blanco que la leche, tío Déjate de mangas cortas Que te calles, plasta Por cierto, viste la noticia de ayer Hay que ver, el artista famoso estaba llorando como un crío por las obras que robó No recuerdo mal No pasó nada de lo mismo con Kamoshida Ambos recibieron avisos extraños En mi opinión, todo ha sido obra de la misma persona Los informativos matinales dijeron que los avisos los envió un grupo llamado Los Ladrones Me pregunto cómo hacer que la gente confiese Es imposible que vayan por ahí despertando corazones ¿Los habrán chantajeado? Conseguido Ups Correr a primera hora de la mañana ha sido una mala idea He batido mi récord personal y por mucho Y la camisa blanca no le dicen nada en el instituto Correr a primera hora de la mañana Ev Consolidio Me gegebeno No, 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 no... ¿Qué te pasa? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te pasa si te escuchas? ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde sabemos algo sobre la próxima misión? ¿Tú estás mal? Es imposible encontrar otro objetivo tan rápido. Será mejor esperar y ver qué pasa. Entendido. ¿Podríamos ir a Mementos? Estaréis por en avisarme si surge algo, por favor. Oye, me pregunta. Oye, presta atención así. ¿Escuchas tú a los demás cuando te hablan? Esquivadita. Oye, que la he esquivado. Esquivadita. Le encanta. Eseo. Me encanta. Y ya está. Le encanta. KASUMI. Mil gracias Estás en todo Si es que me trajo todo Yo no os quedo con Fizz Cérrale, cérrale Que no salga Que te vas a mojar ¿Puedo hacer tanto tiempo? Que no, lo son Lo conmigo Bien, yo me abragiendo ¿De más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que te vas a meter el suelo? ¿Estás feliz? ¿Z te hace Gracias? ¿De más te hace? ¿De más te hace? ¿De más te hace? Eliminar Thomas Ah Es Ah Ah ¿La gimnasta honorífica? Honorífica, hostia. Honorífica. Tienes un novio que le acompaña a todos lados. No te preocupes. Pasa de la gente. Sí. Sí, sí. Yo también me siento así. Me esperaba a hacer resultados en la universidad. Y yo esperaba que no me ocurra cuando me ocurra. Pero no me parece que no me ocurra. ¿Qué tal? No, no. No, no, no. ¿El padre? ¿Qué? No, no, no. No, gracias. Tu padre es la que ya, se nota que te quiero mucho. Bien, has quedado bien ahí ya, Joker. Pero igual, el pelo mojado es lo peor, intenta cubrirme con el paraguas, ¿vale? Traigo información jugosa. Esta vez la acosadora es una chica de Kosei, a la que llaman Reina. He estado mangoneando a un estudiante de nombre M, y es como la M, es M. La acosadora es una chica de Kosei, a la que llaman Reina. Ha estado mangoneando a un estudiante de nombre M. Es como la M en SM. ¿La M de Mishima? Es un secreto. Bueno, ahí van los detalles. La chica con aire de Reina se llama Ikari Shimizu. No te sigues si un hombre empieza por S, tendrá algo que ver con su comportamiento. Bueno, ya he publicado la advertencia, así que recúmpate de cuando tengas un rato. Y ten cuidado, a ver si te da gusto, te va a gustar lo de la M. ¿A qué se refiere con S y M? ¿Son tallas? ¿Esto va a dar tallas de ropa? En fin, parece que es un objetivo de los buenos. Preguntemos a los demás en el escondite. Tenemos dos solicitudes ya. Guarida de ladrones. ¿Y dónde estaba? La azotea. Bueno, tenemos que bajar el metro aquí. Estamos como deprimidos, ¿no? ¿Un poco? ¡Escondite! Vale. ¿Habéis mirado en internet la cosa esta que arde? Vale, vamos a ir a ver solicitudes. Hay un día perfecto para que vayamos a Mementos. A ver qué información tenemos. Está lloviendo, ¿eh? Empecemos con este. Estudiante sádica. Parece que ha estado tratando a un cierto estudiante como a un esclavo en contra de su voluntad. Por ejemplo, le da órdenes de inmigrantes o le regaña en público. Actúa como dominatriz, pero un chico que no quiere. Es terrible. Puede que lo que parezca un buen castigo sea su corazón. Muy bien, contad conmigo. ¿Todavía hay más? Tenemos que pensar en que un viejo que acosa a la gente del callejón Harmony en Kishiyoji. Fastidia a los demás, busca pelea en monta de alborotos, diciendo que lo ha pegado para que no lo indemnicen. Tío, esto lo tiene todo. Parece que no es más que un estorbo. El caso es que no le he visto nada malo, pero todos están hartos de él. Cuanto más se quejan de él, más feliz está. Queda claro que su objetivo es perjudicar a los demás. Y ya, peor, si no hacemos algo. Yo diría que despertar su corazón es el camino correcto. Una última cosa. Los días lluviosos le provocan dolores a las articulaciones. Si es tan grave, no entiendo por qué no se queda en casa y se comporta como es debido. A veces los dolores sale de casa para hacer daño a los demás. Vaya tela. Vale, vamos a despertar su corazón para que pueda relajarse ya. He puesto el aviso en el callejón Armonix. Seguro que el viejo ya lo ha visto. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando quieras. Es una decisión unánime. Solo queda encargarse del objetivo de momentos. Estos son como rumores ya de próximos casos, ¿no? Vamos a ver, viejos. En uno de objetivos en momentos es dos por ahora. Habrá que actuar. Vamos. ¿Y qué? ¿Alguna pista de dónde empezar? Espera, hay algo que no me cuadra. ¿Tú qué crees? Yo le veo todo igual. El negador está haciendo cosas súper raras. Una nueva zona. ¡Se ha abierto la puerta! ¡No se ha abierto la puerta! Hay algo que hoy en los que me manda. La primera vez que me manda, ¿no? De hecho, no es fácil de la gente. Gracias. ¿Ahora es un gato? ¡No se ha abierto la puerta con la puerta! ¡No se ha abierto la puerta! ¡No se ha abierto la puerta! ¡No se ha abierto la puerta! ¡No se ha abierto! ahora que caigo como está lloviendo podría verse afectado así poder irnos bien bueno así podemos esperar que la lluvia afecte tanto para explorar y averiguarlo vamos tenemos que entrar es un punto no aquí no era no puedo ir al no puedo ir al punto 7 es que se ha ido rápido tenemos que haber grabado cagada mejor no puede ir hasta el punto 7 está José no sé qué momento está delante de la puerta está la sombra de esta tal Shemitu tiene pinta de ser muy sádica dice que tienen un esclavo y por lo visto no para de darle órdenes no en cierto modo se trata como si no fuera de una persona si no me gustaría que me hiciesen eso vamos a hablar con ella podemos grabar no podemos grabar estamos recuperados de vida o sea que si los desgraciados que publicaste ese aviso en internet crees que merezco esto es fuera y convertirte a ese chico en tu esclavo aquí no permitimos esas cosas eso es lo que él quiere vener a mí más que a cualquier dios no sé por dónde empezar a explicarte que te equivocas le pego y le hago daño sabe que es una muestra de nuestro amor y amistad él es feliz que te lo has creído digo que saco buenas notas estoy en mi derecho de dar órdenes hombre guapa guapa no eres impresionándolo a los otros cerdos la vez menos zapatos plebeyos vamos a ello nunca lo dejaré escapar me pertenece es feliz siendo mi esclavo vale una hostia buena resiste los pero que quiere hacer al doble vale guau para que combinado que sufra ala a dormir mira el 20 no 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 quiero perderlo es mi solo mío verdad no porque empezaste a tratarlo así él lo aguantaba todo así que llegué a la conclusión de que podía hacerle lo que quisiera de hecho yo quiero que fuéramos algo más que amigos algo más que amigos quieres que fuera tu novio si me capriché de él y pero me siento me volví tan obsesiva que mis sentimientos se descontrolaron ten cuidado no empieguen la situación aún más el tesoro se ha dejado vale vamos a abrir la puerta y el vieja les donde está entonces esto es porque ahora cree que nosotros más gente no tiene que ser eso venga vamos para adentro vamos en un 18% de hecho 17 esto no es diferente a como era antes diría que a partir de aquí entramos en una zona nueva empieza a entender cómo funciona si el asombroso encontrar el sistema de metro aquí abajo viene llamado a Yusuke tierra llamando a Yusuke ha sido siempre igual ostras que ha pasado está muy oscuro momentos es una combinación de convicción de la gente esto puede afectar al entorno y a la estructura al primer momento puedes llegar a una zona diferente de lo normal significa que hay un desvío en la zona puede haber efectos que te ayuden en interrumpir interpongan en tu investigación casi siempre los sucesos buenos y malos sucederán al mismo tiempo piensa que cuando abandones la zona de grono del desvío los efectos desaparecerán presta atención a los desvíos antes de avanzar logro la conexión desviada vamos a hacer un poquito más y ya lo cortaremos por hoy suena mierda qué es esto a un diamante que es el que es el de agresivo jaja no qué es el de agresivo la manzana el de agresivo el traje el de agresivo la manzana la manzana le tensión del superhacer se encuentra un delito ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a poner eso de ser un chaval siempre que va a hacer Se ha tirado, vamos a coger el cofre igualmente Arriba, diamante ese, la rayan un poco, entiendo que son importantes A ver como, es un chaval, c'est mi chaval, ¡Veus! Por favor, es un chaval, ¡Veus! 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 esto hace el camino ¡Uy, los viejos paseros! Me ha dado una vuelta. Eso, que tengo una menos mal. Seguro que el otro día me hizo uno... ...una especial a... ¿Me ha matado de una? ¿Estás para abajo? Aquí encontramos a Jose también. Tenemos 85 puntos, es el que hay que canjearlo antes de yema. Tiene cuatro piezas, creo. Mira, aquí está Jose. Bien. Esta Jose quiere decir que pronto... ...vamos a hacer cositas. Paso, paso, paso. Una vuelta. Si tienes a dormir, voy a partir. Seguro que la hostia de la hostia de la hostia. ¡Hostia! ¡Qué gracioso! ¡A ver con Karu! ¡Está destrozado ya! ¡Ese es la carga! ¡Uy, tanto! ¡Ven a hablar! ¡No se da de mi poder! ¡Va a ser contento, hazle una broma! ¡No se da de mi poder! Lo he dicho de alguien que conoces y te puedes estar viendo. La mala reputación se propaga por la pólvora. Yo me despego las dos tonterías. Total, ¿para qué? Puestos a morir, prefería hacerlo a las manos de una dama atractiva y con clase. Bueno, aquí no había salida, vamos a la izquierda. Bueno, el gas. Ahí está José, por eso. ¡Os con José! ¡Os con José! ¡Os con José! ¡José! ¡Ámbar! Si se pone de fuerza al corazón, no mete a la madre de una persona. En dos. Uy, tiene cosas nuevas, ¿eh? Uy, tiene cosas nuevas, ¿eh? Nos vemos... Pero aquí arriba a la izquierda, luego a la derecha, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! No hay salida. ¡Me los como! Me comeré a una mejor, ¿no? ¡Magaru! Y la otra piña se la mata. Nueva habilidad, aprende Magutu. El Yusuke El Weimar Se estaba esperando O sea ya Me da igual Cofre Me da Me da al lado Está dormiendo Cofre 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 Dove espiritual Vale, otro se ha ido Piso más abajo, otro sello Joder, pensé que era siguiendo el dibujo No usas hasta tanto tiempo el revento Veo al perro ese No, tío no era No me acuerdo que ataque a las tías Me agujo Veo al perro Veo al perro Vamos a usar a Tenemos el regente Lo he dicho, vamos a ochar a que está a tope de puntos de margen Hay como nuevos No he visto lo que hemos cogido, da igual ¿Lleva la butaca? ¿Esta se rompe? Hostia, pues a lo mejor sí que me he saltado unos cuantos de esos que se rompen Yo creo que tenía que salir el moco pegado ahí en la pared para saber que no se rompe Esto es muy grande, ¿no? Esta planta Me voy Y le doy Lo que pasa es que es rápido, es pam 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 y lo sacas rápido No tengo que estar muchos tiempos cargando Con mucho lo en el cofre, esto que lo das rápido y ya está Ya no sé ni por dónde ir Esta canción, la musiquita cuando empieza así, las noticias me recuerda un poco a Evangelion El dilema del erizo, ¿no? No, está el Shinji ahí todo el rato rayado Bien, más para abajo Descanso, cole Guay Guay Vamos a grabar aquí Casi 23 horitas De persona 5 lo vamos a dejar aquí En el próximo continuaremos buscando en mementos O quizás salgamos a averiguar dónde está el señor mayor este que arma jaleo en el distrito A ver si lo despertamos, despertamos su corazón Espero lo hayáis pasado bien, ya sabéis, podéis seguirme en las redes sociales tanto en Instagram Ahí en Instagram, sí, en Twitter En el canal de YouTube donde tengo subidos todos los directos en diferentes capítulos Y sobre todo por aquí, por Twitch Muchas gracias por pasaros Nos vemos Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!